Todo, todo me lo estaba descargando. Ya llegó el ded. Pum, 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 pum. Ya llegó el ded. Pum, lo, pum, pum, pum. ¿Qué huele? ¿Te puedo enseñar algo? Depende. ¿Qué es? No, no es nada malo, te lo juro. Ok. ¿No me vas a esquipear? No. Tronó mi cuello. Adiós, pizza. Pum, 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 pum. Ya llegó el ded. Aquí tengo un trabajo que hice para mi escuela. No, no me digas que me pusiste a mí. Te reprobaron, güey. No me puso 10. A la verga, eso es todo. ¿Dónde estoy yo, güey? No me veo. Ah, ya me vi, ya me vi, ya me vi. Ahí está. A la verga, güey. ¿Y de qué fue tu proyecto? No sé, la doña está loca. Aquí una caja de nuestros sentimientos. Vámonos. Qué bonito, carnal. Ay, Dios, en serio. Te amo demasiado, Pum. Muchas gracias, carnal. Muchas gracias. ¿Sabes? ¿Sabes qué, carnal? Déjame poner el muda acá, sí. Te voy a decir algo, güey. ¿Qué cosa? Tú me recuerdas mucho a mí de chiquito, güey. Nada más que en blanco y con lentes, a la verga. Sí, papá. Sí. Bueno, ya no. Pero no sé. No es cierto, güey. ¿Cómo estás? Estoy temblando y se me está saliendo el corazón. ¿Quieres que nos tomemos otra foto, carnal, agas? De dioses olímpicos, así. Ok, ok, ok. Muchas gracias, Pugloneta. Eso. Eres el mejor. Ay, muchas gracias, carnal. Gracias por apoyarme. Gracias por darme de comer con tus visitas. Y gracias por apoyarme y hacer tareas sobre mí. Ay, Dios, no sé qué decir ya. Un saludote y un abrazote enorme, carnal. Gracias, adiós. Adiós, brother. Adiós, brother. Ay, Bubla. No, carnal. Estás muy chiquito.